Loyalty Records LASIK Beats Uh Uh Loyalty Jeje Uh Schu Para los que me escuchan volví Para los que me odian volví Para los que invierten su tiempo Mamándome el huevo a morir Para los que me escuchan volví Para los que me odian volví Para los que invierten su tiempo Mamándome el huevo a morir Volvió lo más duro de Maracay Del futuro como McFly Los niños loco no están en mi side Los mato a todos sin pegar ni un fly Los culos ricos me los cuadro en light La invito al hotel pa' pasar la fine Al día siguiente que le tembo ya Sorry my baby don't cry Disculpe que andamos en otra Aunque me fascina ver como el culote De esa negrota encima mi huevo rebota Disculpe que andamos en otra Tú dices que tu jefe es fiel Y con mi convive se bota Fumándose un blon de mota Cuando me visto de flu Soy como Brulian Kung Fu Mucho más happy que tú Matando la liga en Perú Ustedes todos hablan de mí Yo no sé ni quién eres tú Pero siganlo mamando Regalando de like por YouTube Seguimos en buscar papel moneda Con pintas de árabe como Alkaeda Aquí va a ocurrir un toque de queda Ya que envidiarme es lo que le queda Seguimos represa en forever Soltando la grasa más buena Ganando como 10 quincenas Partiéndole el culo a tu jeba Solo te vendemos exclusividad Matando desde la universidad Compete y no estás incapacidad Aunque me escuches y te dé ansiedad No siempre es lo mismo en la variedad Y no me hablen de originalidad Si no quieren perder la seriedad Cachorro yo soy tu papá Para los que me escuchan volví Para los que me odian volví Para los que invierten su tiempo Mamándome el huevo a morir Para los que me escuchan volví Para los que me odian volví Para los que invierten su tiempo Mamándome el huevo a morir Dicen los golpes Goldkick Loyalty Mira menor Aprendete a conducir Trap life Trap life Trap life